¡Oh, oh, oh! Conozco esa mirada Ella es tan sexy, yo la quiero para mí No voy a la escuela Llego tarde a casa Esto es muy ardiente, no lo puedo resistir Tú sabes mi sedes Tú sabes mi sedes Tú sabes mi sedes Nene, ¿qué te pasa? No me pasa nada Déjeme tranquilo que yo estoy muy bien Con tanta guerra y odio Enfermedad y locura Soy solo un chico enamorado ¿Por qué me miran tan raro? Tú sabes mi sedes Tú sabes mi sedes Tú sabes mi sedes Quiero gritar este amor Quiero gritárselo al mundo hoy No, no me voy a callar Papá, no digas nada Conozco esa mirada Ella es tan dulce Dulce es dieciséis Quiero gritar este amor Quiero gritárselo al mundo hoy No, no me voy a callar Nene, ¿qué te pasa? Dulce es dieciséis Nene, ¿qué te pasa? Dulce es dieciséis Dulce es dieciséis Nene, ¿qué te pasa? Dulce es dieciséis Dulce es dieciséis Nene, ¿qué te pasa? Dulce es dieciséis Dulce es dieciséis Gracias por ver el video.